Un total de 50 cortometrajes mexicanos aspiran a participar en la 45ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca en España. Con esa cantidad, México se convierte en el séptimo país con mayor presentación en el certamen, el cual recibió trabajos de 84 naciones diferentes de los cinco continentes. En total, el festival recibió 1,658 cortos que se dividen en el concurso internacional, el iberoamericano y el documental. La lista de trabajos seleccionados que competirán del 9 al 17 de junio se darán a conocer en los próximos meses, donde se revelarán los títulos que lucharán por los premios Danzante, así como para entrar en la preselección de los premios Oscar y los Goya. ¡Notimex!